César Ramos en la faraona de César Ramos Elieja Costa en el bus tanque de Geronimo Rangel del distrito capital Con Juan Galoé en el duque del centro de alegría Hei Hei del estado Bolívar Y con Martín Pérez en el seductor de Martín Pérez del estado portuguesa Capitán de portuguesa será Aníbal Pérez Y el capitán de del Tamacuro será Pedro Frías Capitán de Bolívar sigue siendo Luis Galoé Campeón Nacional, vale Se abrió el tori Soleado pero fresca, tarde Se vino el toro Toro solo, toro solo Portuguesa, portuguesa, portuguesa La Ferrari del correo Martín Pérez En el seductor de Martín Pérez Falta, ponte la menga, se va Falta, ponte la menga, se va Y aparta, ponte la menga, se va Y aparta de portuguesa Y se cayó el toro por el filo y lomo Toro solo, toro solo, toro solo, toro solo Dímelo Por el 32 a Delta Macuro César Ramos En la farahona del Delta Macuro con el toro Toro que gira y vuelve a girar en la parte de buladero del tapón de la manga César Ramos, el del Delta Macuro En la farahona del Delta Macuro con el toro Toro que trocha buscando la parte del centro de la manga Para el centro de la manga viene el toro trochando El monocho le dice que lo haré A punta de farahona lo haré A punta de farahona se lo trae Maute que viene buscando al centro de la manga Para el centro de la manga viene el toro El de César Ramos Se le apartó y se quedó parado el toro Portuguesa, portuguesa, portuguesa Martín Pérez El seductor de Martín Pérez con el toro Toro que va trochando buscando la parte de los corrales El capitán de portuguesa y capitán del Delta Macuro Jálense para atrás Portuguesa se lo llevó Se le apartó Martín Y se volvió a caer el toro Ya lo tiene distrito Distrito, distrito Elías a costa En el butaque del distrito Capital con el toro De Jerónimo Rangel El criollo del distrito Capital se lo llevó El criollo Elías a costa Para los corrales Se le apartó Y se cayó el toro Portuguesa, portuguesa, portuguesa Dos minutos Martín Pérez El seductor de Martín Pérez Del estado portuguesa Turno 11 prevenidos Lara, Zulia, Miranda y Yaracuy Toro que trocha buscando la parte del centro De la manga Martín Pérez En el sedu distrito Y del Delta Macuro Coleadores Jálense para atrás Toro que trocha buscando la parte del centro De la manga Toro que trocha Martín Pérez El del estado portuguesa El del estado portuguesa En el seductor Toro que trocha buscando la parte del tapón de la manga Al tapón de la manga camina el toro Al tapón de la manga se lo llevó El de la Ferrari del estado portuguesa Martín Pérez El seductor del estado portuguesa Toro que lo intenta cambiar Martín Pérez De esta lanquera Le cambia la carrera Le cambia el rumbo Martín Pérez Un minuto El seductor del estado portuguesa El toro que se va Se encaró para el tapón de la manga Para el tapón se le apartó Y se volvió a caer el toro Treinta segundos Toro solo Toro solo Sigue solo Del tamacuro Del tamacuro Se cerramos En la fa Estaba caído Estaba caído Del tamacuro con el toro Toro que camina lentamente Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido Coñadores Tiempo vencido Tiempo vencido ? Tiempo vencido Gracias.